Para el presidente Iván Duque, Colombia podrá hacer la transformación a la tecnología 5G en los próximos años gracias al proyecto de ley de modernización del sector TIC, el cual radicó recientemente ante el Senado la ministra Silvia Constaín. Así lo ratificó el primer mandatario de los colombianos durante el taller Construyendo País realizado en Nueva York, Estados Unidos. Para el primer mandatario de los colombianos, es importante aprender de modelos extranjeros que aplicaron medidas internas y motivaron a la inversión privada para mejorar la conectividad y la cobertura. Yo he seguido mucho el ejemplo que tuvo España después de la crisis del 2009 y en los últimos nueve años, con tomar las medidas regulatorias indicadas, España se convirtió en el país de mayor inversión en conectividad por parte del sector privado sin tener que ser el Estado el que ponga la mayoría de los recursos. La ministra TIC, Silvia Constaín, ha referido que este proyecto de ley es vital para la economía tecnológica del país. Vamos a cerrar las brechas digitales que hoy existen y imposible tener un equipo más comprometido y con el cual tengo toda la ilusión de trabajar por lograr la mejor ley que los colombianos merecen o merecen. Muchas gracias, de verdad. Los legisladores y representantes de gremios apoyaron la presentación del proyecto de ley. Yo creo que con la gran meta que se han propuesto tanto el presidente, el doctor Iván Duque como la señora ministra de TIC, de conectar a todos los colombianos y conectarlos bien, se necesita una gran reforma institucional que nos permita a nosotros generar más inversión, llevar la conectividad a los sitios más alejados. Realmente es motivo de celebración del sector por todos lados. La seguridad jurídica, mayor inversión pública estatal a los proyectos TIC de Colombia y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con generación de CAPEX y seguridad jurídica va a ser realmente importante para el futuro de las tecnologías de información y las comunicaciones en este país. El proyecto de ley de modernización del sector TIC ayudará a conectar más al país, reactivará la economía, haciendo regiones más productivas y mejorando la calidad de vida de los colombianos.